Día, viernes seis, que hemos escogido para enseñarles este trabajo. Un hermoso trabajo que nuestro amigo Julio Agnes lo hizo porque él también perteneció a la familia de fábrica y sabemos de que siempre nos presta su apoyo. Él sabe, tenemos la misma fe, hemos trabajado juntos en estas campañas. Pero debemos recordar que esta imagen hace aproximadamente más de 25 años que se hizo en este rincón, en esta bruta para los trabajadores. Gente que ya no está con nosotros, pero eso es justamente la labor, hacer algo no para mí ni para mi momento, sino hacer algo por el resto. Para siempre, algo eterno. Una imagen que tiene un significado muy hondo, ya lo dijo el hermano. Lo que se expresa ahí, para el católico, no es la muerte. Lo que se expresa ahí es la vida, es el amor. Es el amor que venció a la muerte. Es un cuadro para todos nosotros los trabajadores de esta área. Es un patrón para nosotros. Porque al iniciar nuestras labores, siempre, ¿qué hacemos? Nos saludamos primero a él. Pedimos de que nos cuide, nos proteja durante las ocho horas de trabajo. No tan solamente al que lo pide, sino que el que pide, pide por todos los compañeros. Pide para que los aparatos productivos, las máquinas, continúen, aunque a veces son fierros, como se dice, tienen también su... de perfecto. Pero, que con la paciencia de cada trabajador, de todas las áreas que están comprometidas, las cosas se resuelven lo más pronto. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una producción pronosticada. Y de esa producción dependemos todos nosotros. Nuestras familias. Agradecer más que todo hoy día, señor, que tú estás presente acá en este círculo, donde te estamos rindiendo un homenaje, devolver nuevamente a lo que empezaste acá en esta gruta. Pedir, señor, esas bendiciones, que te lo hacemos de corazón, para toda esta familia de Cartabio. Un poco, Julio Agreda, el... bueno, Julio, este... restaurador de esta imagen. Bueno, ¿cómo se da la llegada de tu persona a restaurar esta imagen? ¿Hubo algún acercamiento? Bueno, el... lo que... Bueno, les indico que esta imagen ya tiene como 5 o 6 años que está sin pintar. Entonces, yo veo el afán, veo la inquietud y sobre todo el respeto que tienen, la fe que tienen los trabajadores de fábrica. Se reunieron, hicieron actividades y compraron los implementos, que son los óleos, que son costosos, ¿no? Ellos se reunieron con un ingeniero Bejarano, del cual es el presidente de esta comisión, y lograron, por intermedio del Departamento de Comunicación y Responsabilidad Social, hacia mi persona, para poder yo hacer el pintado respectivo de la imagen. ¿Cuántos días se llevó este trabajo? Sí, bueno, es por la experiencia, ¿no?, que tengo. Solamente me... lo hice en dos días, ¿no?, en las horas laborables, que son 16 horas prácticamente, lo hicimos el repintado general de la imagen. Es la tercera vez que ya lo vengo repintando, y como ven, el acabado, el plasmado, está, está, este... ante la vista de todos los trabajadores. ¿Para cuánto tiempo tiene estado representado, más o menos, la estabilidad? Bueno, el óleo tiene la capacidad de durar muchísimos años, incluso siglos, pero como está la intemperie, está expuesto al sol, al calor, al polvo, yo he sugerido que se pinte cada dos años, ¿no?, si fuera posible, para mantener la imagen viva, ¿no? También soy testigo de la fe de los trabajadores. Cuando nosotros estábamos pintando la imagen, la gente venía, se persignaba, esa fe grande que tienen ellos cuando entran y salen para ser bendecidos por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, sí.